Bien, y ya para finalizar... Y ya para finalizar... Y ya para finalizar... Y ya para... Acabando. Todos los conocedores del pasado humano saben que el pleito seno fue una época en la historia de la humanidad en que las mujeres se ganaban los hombres a tesazos. Solo las más aptas para el pleito eran las vencedoras que las llevaban al miembro más deseado de la tribu, o sea, el del jefe. Perdón, el jefe. Según la interpretación de la reciente conferencia del Caio, en la Biblia lo que realmente dice, amados los unos encima de los otros. En esa misma conferencia varios científicos descubrieron algo increíble. Les decía que varios científicos descubrieron algo sorprendente y es que todos los ombligos son redondos. Otro comentario de la conferencia es que la única cura garantizada contra el SIDA es la abstinencia total. Después de escuchar todos estos importantes aportes, nosotros concluimos que lo mejor es que esta conferencia aborte. Y hemos hablado de este tema familiar porque la siguiente pieza nos narra la historia de un personaje que tiene mucho que ver con la felicidad en cualquier familia. Con ustedes, la suegra. Gracias. 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 Gracias.